Y hablando de descubrimientos, recientemente una página de la Segunda Guerra Mundial fue hallada en el fondo marino. Esto es lo que nos cuenta esta reliquia bélica. En las profundidades del Mediterráneo yace el HMS Urge, un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial. Los arqueólogos de la Universidad de Malta han confirmado que se trata del sumergible desaparecido el 27 de abril de 1942. La investigación, dirigida por el profesor Timmy Gambin, había anunciado el descubrimiento en 2019, pero hasta ahora no se había podido confirmar visualmente que estuviera frente a Malta, a 108 metros de profundidad. El submarino ha sido hallado 79 años después de su hundimiento. Su desaparición originó muchas historias sobre lo que le ocurrió al aparato y a las 44 personas que llevaba a bordo. Se cree que chocó con una mina alemana tras salir del puerto de la Baleta, pero se llegó a especular que se había hundido frente a la costa de Libia. Lo que seguirá siendo un misterio es el estado del submarino en su interior. Vestigio de la guerra es una tumba que no será perturbada.